señoras señores damas y caballeros en cualquier parte del mundo sin que se encuentren tenga usted un muy buen día gracias por vernos acuérdense de suscribirse y darle like y ahora les traemos un honda accords sport año 2022 mire qué bonito wheels 19 con llantas 235 40 235 es el ancho 40 es el perfil lo alto de la llanta y luego 19 es el diámetro tapicería combinada piel y tela muy imponente el frente del vehículo vamos a verlo por abajo solo para que tenga una idea lo alto de este carro con una mano tiene esto de altura por abajo muy bien cubierto aerodinámico excelente veamos el motor ya que estamos aquí al lado del frente y tenemos señores un motor de 1.5 litros 1500 centímetros cúbicos con un turbo cargador que le proporciona un poder de 192 caballos de fuerza hubiera gustado ver un motor de 2 litros aquí un motor de 2000 y tal vez de uno 220 caballos pero es lo que es estamos buscando autonomía y economía muy bonito el carro muy bien el color está bien bonito es un rojo de etiquete de los que te dan por velocidad o no hay una no hay para abrir interesante tal vez por aquí buscamos e muy buen espacio de baúl y puede también botar los asientos para extenderse más chanta de repuesto normal mientras vamos a ver el undercarriage un escape doble pero solo con una y al final no es un true dual porque acuérdense que este es un motor de 1500 centímetros de cuatro cilindros un dual exhaust perdería mucha presión al hacer un y un y split ahí en el escape mantienen un poco de la back pressure vamos a ver vamos a ver el interior como les decía es una combinación de piel y tela muy bonito no mucho aquí atrás un par de cargadores o de conexiones para cargar su teléfono o su tableta o cualquier electrónico un gavetero normal y vamos a ver las especificaciones otra vez más este carro está excelente bien deportivo 192 caballos no es no es lo que quisiéramos ver en un sports car pero como estábamos diciendo anteriormente se trata de economía y autonomía y el precio por supuesto vamos a ver la hoja de especificaciones y lo que todos queremos al principio siempre es el precio 29 mil 5 o 30 mil pesos ahí están las especificaciones 192 caballos 1.5 turbo cargado padel shifters y todo lo demás estamos viendo que este vehículo hace 35 disculpen las tomas a veces se salen de control 35 en la autopista o sea que estamos buscando autonomía por eso están los motores tan pequeños y le vamos a dar un acelerón para que vea de que no es tan rápido como hubiéramos querido no tenemos pantalla por alguna razón seguro no está puesto el fusible del infotainment tenemos tablero quiero ver el welcome screen el pilot tenía una pantalla muy bonita startup normal no hay un welcome message un mensaje de bienvenida pero si usted tiene una amiga que se llama Genoveva o Francesca avísale que se suscriba aquí tenemos carros para toda la familia 192 caballos apenas apenas sale pero bueno es muy cómodo muy económico Honda hace carros que duran miles de miles de miles de millas estos son cortesía de Enterprise Renacor suscríbete dale like gracias por ver los videos y volvimos los paddle shifters para menos y para más como quien dice para arriba para abajo secuencial suscríbete dale like y hasta la próxima la